¿Es de las leonas esta copa? ¿Esta copa ya es de las leonas? Vamos a pelear a muerte por esta copa. ¿Claro? Todavía no quiero hablar de más. Fue un año y un año y este año nos tendría que tocar. ¡Boluda! ¡Qué pesa! ¿Son flojos los pibes? ¿Son flojos? No, este año vienen reforzados, me parece. Oigan, los dos también, así que ojo. Va a estar pegados. Si les parece, nos vamos acercando. Me toca.